Soy peregrino aquí, en este mundo triste No tengo hogar, donde morar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo, está mi hogar He de luchar para poder llegar He de sufrir para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si soy bien, la tengo que ganar Música En medio del dolor, siento el amor de Cristo Que me hace amarle más y más Es una bendición, lleva en la cruz de Cristo Es una gloria de mi vivir Música He de luchar para poder llegar Música He de sufrir para poder ganar Música Una corona está allá en el cielo Música Prometí aceptar tu palabra Desabierto de hábil tentación Música Entregarme de lleno a tu obra Porque en ella encontré salvación Música Me propongo servir en tu viña Música Un pincel en tus manos, señor Música Alme fiel y valiente en la lucha No permitas que caiga en el ron Música Música Yo vivir pecador lo comprendo Mi vivir fue muy lejos de ti Música Nos perdonas pecados horrendos Si en verdad acudimos a ti Música Música Pecador si tu quieres ser salvo Música Y en tu vida un cambio sentí Música Música Rindió el mismo tu ser a mi Cristo Tú sin él no podrás ser feliz Música 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 Yo fui vil pecador lo comprendo Música Mi vivir fue muy lejos de ti Música Música Nos perdonas pecados horrendos Música Si en verdad acudimos a ti Música 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 Pecador si tu quieres ser salvo Música Y en tu vida un cambio sentí Música 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 Cuando más desalentado Busco más a mi señor Música 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 Hay momentos que mi alma Música 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 Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor y me pone la salud a mi humana carne hoy Cuando más enfermo estoy, Cristo me quita el dolor y me pone la salud a mi humana carne hoy Nada, nada en este mundo De su amor me apartará Ni la lucha y ni la muerte Cuantas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy, Cristo me quita el dolor y me pone la salud a mi humana carne hoy Y si es que ya llegó el momento de partir, sé que mi alma llegará en los brazos del Señor